Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más, ya podéis ir a contárselo a la tía Roddy, porque aquí está podcast la PS4-19 como esperabais muchos dedicados a Resident Evil 7 entre otras muchas cosas porque esta semana la verdad es que venimos bien cargaditos Manu Jimeno, ¿vas a ayudarme a soportar toda esta carga o qué? Voy a ayudarte Javi, tengo muchas ganas de ver el debate que vamos a tener aquí sobre Resident Evil 7 sobre todo después de toda la marabunta de comentarios enfrentados entre toda la gente que ha estado leyendo análisis, vídeos y tal, así que bueno, sí que es cierto que, oye, tengo una sorpresa Tengo una sorpresa para todas aquellas personas que nos están escuchando al otro lado del aparato Si estuviéramos en una radio, así sería El caso es que tenemos un nuevo sorteo, chicos y chicas, vamos a sortear un Gravity Rush 2 con la misma mecánica de siempre, ya sabéis, podéis comentar aquí mismo en iVoox, en la caja de comentarios en la ps4.com, en lo que viene siendo la noticia que siempre hacemos para anunciar el podcast y en iTunes también, ya sabéis, si en iTunes nos valoráis, si nos ponéis alguna que otra estrellita y nos decís algo más, pues entráis en el concurso y también YouTube, que ya sabéis que últimamente estamos también subiendo los programas a nuestro canal y si dejáis algún comentario, también participáis directamente en ese sorteo de Gravity Rush 2 La semana que viene decimos ganador, efectivamente Manu, cuatro vías de participación iVoox, comentarios, iTunes, reseñas la web, el foro, ya sabéis, dejáis un comentario en la noticia o YouTube, comentarios pero Manu, si te parece, voy a añadir una cosita más y es que al que nos salga ganador en ese sorteo totalmente aleatorio y ya sabéis, cogemos todos los nicks que han comentado y los metemos en una aplicación que nos saca uno al azar luego sacamos unos suplentes por si acaso no aparecese uno pero voy a stalkear que esté registrado, que sea seguidor, por así decirlo de arroba la-ps4 en Twitter, ¿vale? porque, no sé, Manu, veo que últimamente tenemos como mucha gente aquí pero que no está en Twitter, así que ya que estamos regalando pues yo voy a poner esa condición, ¿qué te parece? Me parece genial, además, que en Twitter, oye, así se enteran de todas las cosas que escribimos, todo lo que informamos acerca de videojuegos así que, oye, qué mejor, ¿no? que tener un Gravity Rush 2 y encima estar informado acerca de todo el universo PlayStation Manu viene regalando y yo poniendo normas en fin, Antonio López, hoy queremos oírte en unos minutos bueno, en unos segundos, me vas a contar todo sobre Resident Evil 7 ¿qué tal, tío? Pues muy bien, aquí vengo preparado para responder a todo lo que me pregunté y yo no traigo regalos, pero bueno, no podemos ser todos, ¿no? No, se puede ser todo, se puede ser sabio y también Papá Noel No podemos tener aquí de todo, sino esto sería una verbena, así que nada, vamos al lío Muy bien, pues vamos, vamos al lío, eso es Lo he dicho, Resident Evil 7, entrega esperadísima entrega que ha venido marcada por el carisma quizás de la familia Baker que nos van a hacer la vida imposible, que ya os la estarán haciendo a muchos y que, bueno, con esta cancioncilla tan extraña y psicodélica al final se ha plantado nuestras consolas en una espera que no ha sido muy larga ¿verdad, Antonio? Te voy a dar paso ya pero que sí que devuelve a Resident Evil a su esencia más pura a lo que muchos, muchos, muchos pedíamos Pues sí, no hemos tenido que esperar mucho, como tú bien dices el juego se anunció, si lo recordáis, en la conferencia en esa mítica ya conferencia de PlayStation de antes del E3 2016 que nos dejó que si God of War, que si Days Gone, que si tal y Resident Evil 7 también estuvo por ahí haciendo o participando en aquella fiesta y, bueno, hemos tenido que esperar menos de un año para tenerlo con nosotros y sí que supone un cambio para la marca supone un nuevo acercamiento, al menos en lo formal, ¿no? como ya dijimos el otro día en el streaming que suponía el reinicio de la marca en términos formales en términos de presentación y de producción pero también es posible ver y descubrir todos esos ingredientes de survival horror que ya todo el mundo reclamaba desde hace tiempo la acción directa internacional palomitera blockbuster hollywoodiense, decirlo como queráis de Resident Evil 5 y sobre todo Resident Evil 6 se ha esfumado, ya no existe y, bueno, al final lo encontramos con ese regreso al survival horror clásico bien aderezado o bien mezclado con ingredientes propios del terror contemporáneo porque no nos olvidemos ya lo he dicho varias veces pero me gusta bastante decirlo ya no estamos en el año 1996 esto 2017 y a veces hay cositas del pasado que no funcionarían y cosas del presente que, oye, hay juegos como Outlast o, por ejemplo, no sé, Amnesia que han hecho bastante bien o ahí tenemos ese ejemplo de PTE que, bueno, todo el mundo tiene en la cabeza desde luego estoy totalmente de acuerdo en eso a veces la nostalgia lo hemos dicho muchas veces aquí en Posca en la PS4 nos pasa factura y recordamos demasiado bien para lo que hoy serían cosas que son añejas en algunos sentidos, ¿no? Resident Evil 7, Antonio es un juego que supone, como dices un renacimiento una vuelta al clásico pero no ha estado exento de polémica también hay gente que no lo ve un Resident Evil de ninguna manera perspectiva en primera persona es la primera vez en la saga que se hace esto bueno, quitando algunos spin-offs que eran como como arcades de shooter, ¿no? como si fuera un time crisis de... no me acuerdo como se llamaba aquel umbrella no sé qué pero bueno y... y juegos así pero en general es la primera vez que un Resident Evil numerado se hace en primera persona y esto ha traído mucha controversia sobre si realmente se siente como antaño o no yo ya os dije en el programa que pude echarle unas primeras horas en aquella preview que a mí me parecía que es que no te dan ni cuenta o sea, es súper natural tienes la sensación de Resident Evil 1, 2 y 3 más que de cualquier otra cosa por muy en primera persona que sea que además entendemos que esa primera persona se ha hecho para la compatibilidad total con PlayStation VR, ¿no? pues yo efectivamente estoy ahí de acuerdo contigo sí que es cierto que el cambio hacia la primera persona es un cambio drástico si lo tenemos en consideración el resto de juegos de la franquicia pero si te dejas los prejuicios a un lado porque al final el prejuicio y el hate que está muy de moda lo de ser un hater hoy en día en internet si te dejas a un lado eso disfrutar de Resident Evil 7 es posible simplemente es un juego que ha dejado de lado esa tercera persona que habíamos visto desde el principio con cámaras fijas la trilogía original con cámara que se podía mover a nuestro antojo en la segunda trilogía y ahora toca a primera persona a poco que disfrute un ratito de Resident Evil en el mismo prólogo del juego en la introducción que sirve como tutorial ya va intuyendo que está ante un Resident Evil de verdad aunque sea en primera persona es un cambio que bueno Capcom ha decidido apostar por eso según dicen ellos antes incluso de que PT estuviera en PSN ellos aseguran claro ellos aseguran eso no me hace decir creérmelo exacto bueno pero ellos aseguran que el desarrollo de Resident Evil 7 empezó antes de aquel boom de PT y bueno yo pues me lo tengo que creer evidentemente Capcom no tiene por qué mentirme o sí pero bueno yo soy así de confiado y le doy ese punto de duda pero ya te digo sí que es cierto que la primera persona hace que Resident Evil cambie pero luego hay otro tipo de ingrediente y otro tipo de elementos jugables que sí que lo hacen totalmente identificable con Resident Evil como por ejemplo la necesidad de buscar llaves con forma de animales para abrir una determinada puerta o ese backtracking esa necesidad de volver a un sitio o revisar un escenario concreto porque ahora tenemos una llave que puede abrir una puerta o una taquilla y ahora podemos coger lo que hay dentro que quizá sea el objeto que necesitamos para solucionar un puzzle concreto sí que es verdad que Resident Evil 7 no tiene puzzles extremadamente complicados salvo quizá no más que complicado es utilizar un poco la lógica cosa que yo no hice en una de las cintas de vídeo es cierto pero bueno yo sí que le reconozco todos los elementos clásicos de Resident Evil así como también le reconozco elementos del terror contemporáneo como he dicho antes y esa primera persona que desde mi humilde punto de vista está muy bien implementada te mete de lleno en la acción en los primeros 30 minutos del juego hay un par de secuencias realmente perturbadoras que al vivirlas en primera persona impresionan el triple de lo que impresionarían en tercera persona sería totalmente diferente exactamente la inmersión que posibilita esa primera persona hace que este Resident Evil 7 también sea muy especial también hace que cualquier enfrentamiento con los Baker o con cualquier enemigo adquiera una dimensión diferente es decir a veces como digo hay que dejar los prejuicios a un lado y aceptar cambios que bueno quizá te sorprenda como ha sido implementado y yo creo que en este caso la primera persona está bastante bien aunque bueno puede llegar a entender que haya gente que ni de coña quiera probarlo porque está en primera persona porque son Resident Evil y tal pero volvemos a lo que estaba diciendo antes si no eres capaz de abrir un poquito la mente bueno pues nada recupera la trilogía original póntela en la primera Playstation y disfrútala porque desde luego este Resident Evil 7 no te va a ofrecer lo que quieres porque ni siquiera en tu mente eres capaz de darle una oportunidad ni siquiera tiene zombies ahí está Antonio creo justamente que ahí está pues la clave de todo el saber que vale es cierto que hay han habido juegos como el primer Resident Evil el segundo incluso el tercero que han marcado una época que a todo el mundo se nos han quedado ahí en la mente pues grabados prácticamente a fuego pero también hay que tener en cuenta que luego la segunda parte de Resident Evil al menos la segunda parte numerada el 4, 5 y 6 han sido juegos más volcados a la acción que ya rompieron todavía más aún con lo que eran aquellos primeros 3 títulos creo que los tiempos cambian también la tecnología cambia yo ahora mismo creo que sería impensable el tener escenarios pre-renderizados con una cámara fija a la hora de jugar creo que sería muy incómodo creo que sería algo que nos echaría muy para atrás hoy en día tener este tipo de mecánicas si es que incluso vemos que el propio Shinji Mikami ha cambiado un poco también la forma de hacer los videojuegos de terror si nos vamos a Devil Within vemos que Devil Within ya sí que decíamos que bueno que era un poco se acercaba a aquello clásico de los primeros Resident Evil pero era también una vuelta a la acción porque los tiempos cambian los ritmos también la gente demanda también algún tipo de dinamismo que a lo mejor esos primeros no tenían pero bueno en cambio ya digo este creo que a una a una lo mejor de todo o sea lo mejor de una faceta y de otra se adapta muy bien a los tiempos modernos aprovecha esa ola de PT como tú Antonio comentabas esa moda que se ha puesto de que todos los videojuegos de terror tienen que ser en primera persona y pueden jugar mucho con la ambientación y bueno incluso mientras tú jugabas Antonio reflexionamos que los primeros compases nos estaban pareciendo de lo mejor que habíamos visto en un videojuego si a mí me gusta diferenciar bueno tú lo sabes que lo hemos hablado aquí mucho me gusta separar a Resident Evil 7 en tres tercios vale los dos primeros tercios de juego desde mi punto de vista son muy buenos Capcom desde luego que estaba realmente inspirada o todo el equipo de desarrollo que no sé cuántas personas habrán sido seguro que han sido cientos estaban realmente inspirados porque consiguen recuperar todos esos elementos de gestión de inventario buscar piezas concretas para solventar un puzzle la posibilidad de guardar partida como antiguamente en vez de tener una máquina de escribir tenemos una grabadora de cassette que es cierto que el juego tiene puntos de guardado automático pero si juegas la dificultad máxima que se desbloquea al terminar fácil o normal por primera vez tiene un modo de dificultad adicional que resulta bastante interesante con algún que otro cambio menor por ejemplo aparición de enemigos y demás el caso es que tiene todos esos elementos que hacen de Resident Evil un juego totalmente reconocible con la franquicia así que es cierto como decía que si dividimos el juego en tres tercios el último tercio del juego se vuelve algo lineal y le da algo de prioridad al combate no es que el combate sea el protagonista pero hay bastantes más enfrentamientos se suceden de forma más consecutiva de lo que viene sucediendo en la parte anterior del juego yo creo que por ese motivo Resident Evil 7 no es el gran título o la obra maestra indiscutible que muchos esperábamos pero desde luego me parece un juego notable en su conjunto que es cierto que tiene un pequeño bajón en su último tercio pero que también tiene pues como hemos dicho todos esos elementos de sobrevalorror más esos elementos de juegos más modernos sí que hay gente que he leído muchos comentarios esto es un Outlast Outlast Evil 7 no sé qué no, esto no es Outlast no tiene nada que ver con ese juego quiero decir por lo menos Capcom te da la posibilidad de defenderte de coger una escopeta de coger una pistola y otra arma e intentar plantarle cara al bicho que viene hacia ti es cierto que tienes que tener cuidado con la munición sobre todo los dos primeros tercios del juego como digo porque a lo mejor va justo y te pone a disparar con una escopeta como un loco y te queda sin bala y luego viene algo peor pero no es un Outlast tiene cosas de Outlast de Amnesia o de PT como hemos dicho y de otros juegos de este tipo de primera persona pero tiene su propia personalidad y Capcom creo yo al final todo esto no deja de ser más que mi humilde opinión creo yo que ha conseguido mantener esa personalidad de Resident Evil y adaptándola un poquito a los tiempos que corren yo creo que esa confusión con Outlast se produce más que nada lo hemos dicho también aquí en el programa por la demo que no es del todo representativa de la acción que luego tiene el juego final la demo es más PT o más Outlast que lo que luego tenemos en el juego hablabas Antonio de carisma de identidad de un juego que sin duda va a quedar en el recuerdo por los Bakers esa nueva familia que nunca había aparecido en la saga Resident Evil por cierto quiero que hablemos ahora de conexiones argumentales o algún algo algún ápice sin spoilers pero que me cuentes si de verdad se siente como un Resident Evil en algún punto se habla de algún personaje conocido se habla de los laboratorios de Umbrella se habla de Raccoon City no sé pero bueno los Bakers puro carisma cada miembro de la familia por su lado cada uno suponiendo situaciones siempre desagradables pero situaciones distintas y a mi creo que es lo que más me ha gustado y por lo que lo vamos a identificar siempre si desde luego Resident Evil 7 tiene un protagonista que es un poquito soso que es el Ethan este al que tu manejas en todo momento y la verdad es que lo he encontrado bastante soso el tío tiene menos gracia que yo que se no se me ocurre ninguna comparativa porque es que realmente no tiene gracia ninguna pero Resident Evil 7 tiene esa familia de locos sureños paletos rednecks que dirían los yankees que me parece vamos el carisma personificado en un villano de hecho estábamos preparando Manu y yo bueno y todo un poco un vídeo especial sobre villanos de esta generación y nos hemos dado cuenta de que esta generación se ha quedado un poquito coja en comparación con la anterior pero ahí tenemos a ese Jack Baker a Margarit a Lucas a la tía Roddy y a otras cosas que no voy a comentar pero son puro carisma son tan incansables como Nemesis cada uno te propone porque te enfrentas a ellos o tienes que convivir con ellos en diferentes niveles y cada uno te propone un tipo diferente de conflicto o de dificultad desde luego para mí el que mejor ha salido de todo es Jack el padre el patriarca por así decirlo te pone las cosas bastante difíciles de hecho hay varios enfrentamientos con él y son muy complicados y la sorpresa que te llevan la primera vez que te lo encuentras por los pasillos desarmado que la única opción que tienes es correr e intentar esquivarlo de alguna forma o torearlo rodeando objetos la verdad que te mete muchísimo en tensión y genera momentos de verdadera angustia yo creo que aquí han acertado de pleno con estos villanos es cierto que puede que alguno sea menos flojo pero bueno o sea más flojo perdón pero es cierto que alcanzar todo el nivel de Jack sea complicado pero bueno ahí tenemos cada uno con sus características sus habilidades y desde luego que van a pasar a formar parte del colectivo de memoria de Resident Evil igual que Nemesis en su momento era incansable e infatigable aquí tenemos a los Baker que también nos ponen las cosas canutas así que es cierto que Resident Evil 7 no presenta una gran variedad de enemigos pero al menos los principales que serían los Baker principales no los más habituales pero sí los principales tienen su telita y te garantizan un par de peleillas y de combates que te dejan con la boca abierta respóndeme rápido antes de que entremano conexiones alguna con anteriores entregas de la saga que es algo que está muy en duda si la hay sin decir más pero sí por supuesto que la hay de hecho hay varias referencias se pueden de hecho en el streaming vimos una claramente esta se puede decir hay un cuadro de las montañas Arklay en la casa de los Baker y luego hay varias referencias completas absolutamente directas que relacionan el juego con la franquicia Resident Evil luego Antonio había también una polémica que ha estado navegando por los foros de internet y por las redes sociales que ha sido el tema de la duración nosotros también lo hemos debatido a base de bien durante estos días mientras realizabas el análisis yo sí que tengo mi opinión pero me gustaría saber la tuya ¿crees que la primera vuelta Resident Evil dura lo suficiente? ¿tendría que haber durado algo más? ¿o realmente hay otro problema? que tal vez pueda ser ese ritmo al que tú aludías al principio cuando estabas hablando sobre esa parte final del juego la primera vuelta la primera vuelta yo creo que tiene un ritmo bastante bueno y una dirección adecuada siempre y cuando disfrutes del juego es decir lo que no tiene ningún sentido es que tú te pongas Resident Evil 7 o el juego que sea y tu objetivo sea pasártelo lo más pronto posible eso no es disfrutar de un juego eso ir a saco sin pararte a mirar hasta el último rincón o a inspeccionar hasta la última nota que hay o buscar todos los coleccionables a mí me duró una 11 horas sí que es verdad que me atasqué un par de veces o me tomé algo con mucha calma o tuve que repetir algún enfrentamiento varias veces pero yo creo que es un juego que puede durar sus 10 horitas en modo normal si te paras a disfrutarlo y a explorarlo como se debe explorar y que luego en una segunda vuelta sí es cierto te lo puedes pasar en menos de 4 horas ya sabes dónde está absolutamente todo a no ser que lo jueguen dificultad manicomio porque ahí te garantizo que si te lo pasas en 4 horas la verdad es que te mereces un premio así que hay un trofeo de pasárselo en menos de 4 horas es totalmente posible pasárselo en menos de 4 horas pero si en la primera vuelta te lo pasas en menos de 4 horas no sé yo creo que así no se disfruta un juego yo creo que se disfruta explorándolo como se debe explorar sí que es cierto que el problema para mí que tiene Resident Evil 7 es que una vez terminado por primera vez te invita a completarlo una segunda vez pero no tiene muchos más alicientes no tiene modos extras tipo mercenario tipo escenario extra como Resident Evil 2 con Hunk ni nada así y eso es lo que a mí me ha echado un poquito para atrás aparte de cómo cambia el juego en su último tercio esos son dos de los elementos que no me han terminado de gustar y por los que no el juego pues tiene la nota que tiene que creo que sigue siendo una nota muy decente un 85 notable alto yo creo que no está nada más desde luego hay luces y sombras ¿no? y esta de la de la duración para segunda vuelta de la rejugabilidad quizás sea una una de las sombras como dice Antonio y bueno esto me hace pensar también en otro asunto que lo haremos luego que es si merece la pena o no comprarlo ya de lanzamiento a precio completo el pase de temporada los DLCs y eso pero no quiero dejarme Antonio Playstation VR el otro gran pie la otra gran parte del producto y además lo que se nos ha vendido y bueno quiero que me cuentes un poco que tal ha acabado audiovisualmente tanto con mando como con el casco de realidad virtual porque es el primer juego hardcore tradicional no sé por decirlo así que permite jugarlo de principio a fin con Playstation VR si Resident Evil 7 lo técnico lo audiovisual como bien dice es un juego en su versión estándar ¿vale? viéndolo en la televisión es sobresaliente si que es cierto que Capcom utiliza un poquito de trampa porque no nos olvidemos de que simplemente estamos viendo un escenario estático en el que de vez en cuando te sale algún enemigo y tal claro es más fácil crear un buen fondo con su iluminación brutal que la tiene o con su pasillo oscuro pero si es verdad que si te parás a mirar detenidamente texturas por ejemplo que son buenos a mí esto de detalles técnicos tampoco es que me interese mucho pero si te parás a mirarlo con detenimiento dices voy aquí a lo mejor no se lo han currado tanto como podrían pero bueno es cierto que Resident Evil parte de esa pequeña trampa que como digo es presentar un escenario una habitación súper bien detallada repleta de objetos repleta de cositas que tú miras y dices mira he compuesto aquí yo que sé un cenicero con 16 cigarrillos aplastados cada uno y cada uno de una forma diferente tiene todos esos detalles pero tiene esa pequeña trampa como digo de todo muy oscuro todo si te parás a mirarlo bien dices ah mira pero aquí se han olvidado de esto o lo han hecho un poquillo regular luego por ejemplo en las animaciones y los personajes también están muy bien hechos pero se nota algo raro o algo diferente con respecto a los fondos de todas formas el aspecto gráfico me parece muy bueno sobre todo gracias al sistema de iluminación y también el aspecto sonoro en los sonoros Resident Evil 7 te hace yo creo que es lo mejor es que te hace cagarte vivo porque tú mira incluso yo jugando la segunda vuelta sabiendo ya todo lo que pasaba hay escenarios en los que de repente cruje el suelo se cierra una puerta o se oye un golpe en una ventana y te asustas porque dices vamos a ver qué está pasando ahora por qué está sucediendo esto si no debería el apartado sonoro es increíble y te mete de lleno en el juego también ayuda mucho el doblaje he leído por ahí que Resident Evil 7 tiene un doblaje mediocre yo creo que tiene un buen doblaje tiene un buen nivel de doblaje y que un juego así llegue doblado al español oye pues agradece sobre todo la familia Baker porque quizás Ethan es que no da para que lo doblen con mucha alegría pero el doblaje de los Baker me parece increíble y tiene bastante detallitos buenos en su localización luego si hablamos de Playstation VR para mí la posibilidad de jugarlo en Playstation VR repito para mí es un complemento es un extra es decir Resident Evil 7 no presenta modos tipo mercenario pero sí te presenta la posibilidad de jugarlo con VR la ambientación es sublime la propia misma del juego lógicamente y la inmersión que te posibilita la gafa de realidad virtual está fuera de toda duda es impresionante y el sonido 360 grados que funciona muy bien eso es una auténtica locura en lo técnico yo creo que es lo mejor que existe en realidad virtual yo el problema que tengo con la realidad virtual o al menos el que he tenido con este juego es que el sistema de control no me ha terminado de gustar porque tú diriges al personaje con tu mirada y cuando empiezas a mirar el cuello te terminas quedando en una posición que parece que te ha dado un tabardillo y eso no me gusta tiene la posibilidad de utilizar el stick derecho si no me equivoco para girar unos 15-30 grados pero al final tiene ahí unos momentos de inquietud que te queda medio tirado en el suelo con el pescuezo mirando para atrás que parece que te lo han torcido no me gusta no me ha terminado de gustar el control aunque sí que es cierto que funciona mucho mejor en las zonas de exploración que en los combates hay combates en Resident Evil 7 que en realidad virtual son muy espectaculares pero uff son complicados de disfrutar yo no me imagino determinados jefes te obligan a correr te obligan a girar rápido y eso te vuelve loco es cierto que como digo la inmersión es brutal pero no me ha parecido tan a la altura de la circunstancia el control en realidad virtual bueno pues para probarlo ahí está es un poco el debate que hemos tenido siempre con la realidad virtual el sistema al final de desplazamiento con él hay dos métodos está el que tú has descrito Antonio que es simplemente tú eres la cámara y con el stick vas moviéndote o vas girando también ciertos grados con el stick derecho y luego el otro es el de teletransporte pero claro yo siempre he sido defensor del teletransporte porque me parece que es donde se disfruta mejor la VR sin que te marees y teniéndolo todo bajo control pero claro en Resident Evil 7 es imposible usar este sistema porque para empezar acabaría con toda la inmersión que ya has comentado muy bien que sobre todo te viene por esos sonidos por ese ambiente lúgubre que tiene la casa de los Baker y luego además por el tema de las batallas que también comentabas sería imposible teletransportarte mientras intentas pegarle un tiro a no sé quién sería un poco todo muy raro yo no sé realmente cuál sea la solución en el futuro acerca de esto si será simplemente que la gente se acabe acostumbrando a desplazarte con el Steam mientras tu cabeza va yendo de un sitio a otro pero no sé yo estoy con Antonio yo también he podido probarlo con PlayStation VR me parece una experiencia bestial es decir a nivel de inmersión es de lo mejor que he visto nunca en PlayStation VR lo que pasa es que para empezar no es una forma de jugar apta para cardíacos a no ser que ya te hayas pasado el juego y así todo tendrás algún tipo de problema y sobre todo que no sé en general yo también prefiero que la primera vuelta sea con pues a la vieja usanza con el mando encima de las manos yo recomendaría que la primera vuelta al juego sea de la forma estándar la realidad virtual como digo para mí es un complemento así que yo la disfruté cuando ya había terminado el juego porque no sé me pareció que Resident Evil 7 por mucho que tenga realidad virtual está pensado para disfrutarlo en tu tele a oscuras con el volumen ahí que te vuelva loco y ese tipo de cosas te preguntaba Snake Antonio uno de nuestros oyentes precisamente sobre realidad virtual si no ha influenciado a lo mejor demasiado tu análisis para ponerle esa nota nos propone que quizá deberíamos hacer dos análisis diferentes de este tipo de juegos uno jugado en modo estándar y otro jugado con realidad virtual supongo que no tú has analizado el producto en general que te voy a decir exacto yo le comento a Snake que evidentemente el componente de realidad virtual influye a la hora de valorar el producto por supuesto que lo he tenido en cuenta pero no creo que haya que hacer dos análisis porque sería la nota diferente no tendría sentido creo yo yo lo he analizado como un producto completo de todas formas decía en el comentario que quizá lo de la realidad virtual haya hecho que no le haya puesto una mala nota o algo así que le hayas puesto más o sea ha hecho que no le hayas puesto más nota como que el 85 está castigando claro al final bueno es la nota que yo he considerado oportuna no tenemos por qué coincidir todos en nuestras opiniones no tenemos que regirnos todos por metacritic aunque en este caso haya sido un poco así en el sentido de que curiosamente todos hemos tirado por 85,90 85,90 había habido bastante unanimidad pero bueno que no pasa nada porque uno tenga una opinión discordante quiero decir mientras se argumente y se explique bien pero yo como digo no haría dos análisis de Resident Evil 7 por una parte la estándar y por otra parte la realidad virtual porque me parece que la realidad virtual de Resident Evil 7 es un complemento un complemento maravilloso porque joder todo el juego en realidad virtual está guay pero con sus pequeños defectillos como le digo el control o cositas como cuando de repente te cambia la cámara porque viene una cinemática o de repente ves los brazos de Ethan flotando en el aire tiene sus cositas la realidad virtual en Resident Evil 7 bueno y un último apunte Antonio esto nos ha gustado menos por lo menos a mí y es como se ha tratado todo el tema del pase de temporada y de los DLCs tan tempranos tan tempranos como que el 31 de enero dentro de 6 días o de 5 ya sale el primero de ellos es decir están claramente arrancados ya estaban hechos están claramente arrancados de lo que era el juego no es que vayan a tardar 4 o 5 meses porque no sé tipo Uncharted ¿no? de los Legacy pero obviamente van a ser más pequeñitos pero son DLCs pues como eran Assassin's Creed que a las dos semanas de salir el juego o a la una semana de salir el juego ya lo tienes disponible y cuesta 30 euros este pase de temporada pues mira mientras jugaba Resident Evil 7 para obtener el análisis a punto el lunes salió lo del pase de temporada se anunció el precio se anunció que también habrá un DLC gratuito en primavera y la verdad es que a mí eso me chafó por completo me chafó por completo y más cuando luego te llega una actualización que por cierto yo jugué el juego sin actualización lo puse en el análisis y justo el día que se publicó el análisis lanzó casco la actualización día 1 pero bueno lo justifiqué con el texto evidentemente yo no tenía esa actualización que tampoco la necesitaba el juego venía bastante bien terminado y sobre todo en una actualización para implementar los trofeos de los DLCs que van a llegar de pago yo creo que se han colado con el pase de temporada que es un contenido que evidentemente han quitado del juego porque les ha dado la gana y ahora te lo van a vender aparte me parece una estrategia muy fea porque si me dijeras que es un contenido que vamos a desarrollar ahora que te va a llegar en verano y que te va a ofrecer 6 horas más de juego me parece estupendo pero tal y como lo van a vender no le veo ningún atractivo y creo que ha sido un movimiento muy feo por parte de casco por mucho que en primavera vayan a darnos un DLC gratuito protagonizado por quien yo me creo que va a ser el protagonista pero no me parece justo para el consumidor y volvemos a lo de siempre Resident Evil 7 te lo compras de lanzamiento bueno si eres ultra fan de la saga si porque de lo contrario te vas a comer spoiler hasta en la sopa vas a estar en tu casa comiendo con tus padres y te van a spoilear al final pero si no eres ultra fan y te puedes esperar un poquito y eres capaz de evitar la tentación de ver el juego en youtube que por cierto tu plataforma es la que encaja de maravilla si eres capaz de esperarte pues yo me relajaría y me esperaría a esa edición que seguro que va a salir puede que dentro de un año puede que dentro de 6 meses con sus DLC con sus cositas y a un precio bastante más asequible es que al final chicos el problema justamente es este no es que el juego cueste X sino que al final parte del mismo te lo vendan luego por separado en un pase de temporada y que además estos DLCs que pertenecen al pase de temporada en este caso en concreto se hayan llevado a cabo se hayan realizado al mismo tiempo que el videojuego que tú sepas que están hechos porque eso da mucha rabia eso no puede ser como decía Javi el DLC de Uncharted que dice vale se lo han currado después pero no esto es que está hecho es que si no no saldría dentro de dos semanas dentro de una semana que contra una semana en una semana ya tiene uno y a mitad de febrero el otro no eso está feo o sea es el máximo exponente de la poca ética en el manejo de precios de videojuegos y DLCs aquí Capcom se ha vuelto a equivocar se suele equivocar mucho en esto de los DLCs y yo estoy con vosotros creo que es la nota más negativa de este título lo decía mucha gente en nuestro streaming que por cierto recomendamos porque Antonio ya se cuidó de que no tuvierais los bueno de cuidar los spoilers dentro de lo posible dentro de que estuvieran una hora y pico jugando la verdad he intentado tanto en el análisis como en el videoanálisis como en el streaming como hoy he intentado evitar todos los spoilers evidentemente en el streaming hubo alguno que por simple lógica se veía a la cara pero bueno era un streaming indirecto es lógico que va a haber algún spoiler pero no te imaginas lo que sufrí para montar el videoanálisis sin mostrar nada especialmente destripante ni especialmente que fastidiara la experiencia de juego cuando luego he visto otro videoanálisis de otros compañeros que les ha dado igual te han puesto todos los monstruos finales te han puesto todas las armas eso no me parece lógico porque estás quitando la gracia de Resident Evil bueno yo para cerrar dejo mi apunte personal por cierto Manu te doy paso ahora con el segundo tema de debate porque va esto un poco al revés y yo me voy a esperar yo me voy a esperar porque lo que hablábamos la semana pasada visto la tendencia de que los juegos en un mes bajan cuando esto esté a 39.90 voy a por el de cabeza de momento tengo mucho trabajo tengo muchas cosas que hacer y muchas cosas a las que jugar así que no me voy a esperar tanto como la goti pero si a esa adición ahí lo dejo por si le sirve a alguien de consejillo nos vamos de la casa de los baker del terror del acoso de los zombies de los monstruos de toda esa angustia de este tipo de juegos y pasamos a un tema mucho más alegre creo yo tanto a nivel de estética como de jugabilidad como de también lo que supone este título hablo de Kingdom Hearts HD 2.8 Final Capture Prologue que Javi ha tenido la oportunidad de jugarlo y también de analizarlo durante esta semana los fans de Kingdom Hearts como yo pues estamos interesados en saber cómo es ese fragmento del juego con ese motor que usará Kingdom Hearts 3 pero también el contenido que tiene y Javi me gustaría que me hablaras un poco sobre qué supone este Kingdom Hearts HD 2.8 sobre todo con respecto a los anteriores recordemos que ya hay un 1.5 ya hay un 2.5 incluso ya hay en camino un 1.5 más 2.5 ya sabéis que la franquicia Kingdom Hearts tiene juegos por todas partes y de alguna forma u otra se están ahora uniendo en consolas de sobremesa sabemos que de este forma en parte Dream Drop Distance HD A Fragment Passage y Kingdom Hearts X Back Cover así que Javi coméntanos el contenido que tiene este Kingdom Hearts remasterizado bueno pues a ver hermano efectivamente como dice la franquicia Kingdom Hearts la saga Kingdom Hearts Antonio no te acerques a ella porque esto es un galimatías o sea tiene una formada acabo de escuchar a Manu y estoy pensando pero que ha dicho Manu el pobre también se ha sentido desbordado ante tantos ante tantos anglicismos yo creo estoy ahora mismo más perdido que un hippie en Wall Street o sea no sé de lo que estáis hablando horroroso o sea lo que hay aquí formado .hd.remasterizaciones.gtcalor que no me estoy enterando de nada de lo que habéis dicho pues sí efectivamente este este capítulo final que también hace de prólogo de Kingdom Hearts 3 ojito capítulo final de tema de remasterizaciones y repasos que sabéis que empezó con 1.5 y 2.5 y como decía Manu 1.5 más 2.5 llegará a Playstation 4 ahora en primavera pero bueno incorpora Dream Drop Distance que fue el Kingdom Hearts de Nintendo 3DS y lo remasteriza en HD hasta aquí todo bien luego también el Kingdom Hearts de móviles que por cierto es gratuito y está disponible tanto en Android como en iOS y os podéis descargar ese Kingdom Hearts Chi que es como llaman a la X hay unos resúmenes en el juego una especie de película no son resúmenes de texto sino una película de una hora hecha con Unreal Engine 4 esa película que es el motor que tendrá Kingdom Hearts 3 y bueno es bastante sosaza al final son todo conversaciones y diálogos no esperéis mucha acción en esa película animada no esperéis tampoco muchas animaciones se nota que es cuatro escenarios concretos y todo el rato los personajes hablando en esos escenarios pero bueno ahí hay un resumen de qué es lo que ocurre con todos los enmascarados animales el gran maestro de la llave espada y todo eso pero lo más importante y el gran atractivo de esto más allá del remaster de Nintendo 3DS es ese a fragmentar y passage efectivamente que nos pone ya en situación de lo que va a ser Kingdom Hearts 3 esto Manu te comentaba que funciona como como aquel Ground Zeroes de Metal Gear Solid 5 sobre The Phantom Pain o incluso como el episodio de Uskae de Final Fantasy XV ¿no? es un adelanto un anticipo un aperitivo que funciona como prólogo y que muestra mucho en gran potencia lo que va a ser el juego grande que viene esperemos que pronto porque yo no sé ya cuándo va a salir Kingdom Hearts 3 entonces a partir de ahí ahí está el gran atractivo jugar una demo una demo de unas 2 horas y media o 3 no dura más de primera vuelta y a ritmo normal luego si quieres hacerle los trofeos y completarla al 100% y todo eso pues igual te está 5 orillas pero es que no dura más o sea es un prólogo absoluto y esto es lo que hace que desde mi punto de vista este Kingdom Hearts HD 2.8 sea el menos atractivo de todas las remasterizaciones que han salido porque no tiene tanto contenido antiguamente estábamos acostumbrados a que vinieran dos juegos completos remasterizados uno de portátil y uno de los de Playstation 2 de los clásicos de los grandes y ahí tenías pues yo que sé igual 70-80 horas de juego para pasarte esos dos ya tenías eso sin embargo aquí lo que tienes es Dream Drop Distance HD que no es excesivamente largo tampoco porque era un juego de Nintendo 3DS no llega a las 30 horas yo creo a lo mejor para completarlo y luego pues eso 3 horitas más en esa fragmentary passage desde este punto de vista yo creo que este juego tenía que haber salido por lo menos 10 euritos más barato no me parece que de contenido sea muy completo pero claro está el mono ahí de todos los fans de jugar ya Kingdom Hearts 3 aunque sea aunque sea con el personaje de Aqua y descubrir un poco aquella historia de cómo terminaría el Kingdom Hearts de PSP el Birth by Sleep pero bueno hay mucho fanservice por supuesto se pasa por escenarios que conocemos se pasa por escenarios nuevos y sobre todo está jugando en Unreal Engine 4 estás viendo cómo se va a ver el juego cómo va a ser el combate estás viendo que es precioso el Unreal Engine 4 curiosamente es un motor que va a funcionar muy bien en este estilo de dibujo animado que tiene Kingdom Hearts es muy colorido la iluminación los combates son muy verticales Aqua tiene doble salto estás todo el rato por los aires tiene diferentes nuevos comandos que se adaptan a las situaciones recupera además todo eso de grindar barandillas dar vuelta en farolas todo eso y eso es muy guay poderlo jugar ya anticipadamente pero ojo a qué precio digo un poco lo que decía con Resident Evil 7 quizá os recomiendo que esperéis un poquito fans de Kingdom Hearts sé que no vais a poder pero los demás quizá podíais esperar un poquito para probar esto y creo que he resuelto casi todas las preguntas sí hay una que te quiero hacer porque a mí yo he probado Kingdom Hearts pero claro me pierdo muchísimo aquí con toda esta locura de juegos aleatorios lanzados a lo loco y así parece sin ningún tipo de planificación parece por supuesto que la tienes pero si yo por ejemplo ahora quiero jugar a Kingdom Hearts 3 es imprescindible este 2.8 Final Chapter Prologue que no le han puesto más palabras porque no era posible yo espero Antonio lo decía en el análisis que no espero que Kingdom Hearts 3 sepa tratar bien al que no ha jugado a todos los previos al que llega por primera vez a esa saga no sé se me ocurre un chaval de 14 años que no le estaban haciendo cuando empezó esta serie y era muy pequeñillo cuando iban saliendo diferentes episodios o incluso no tenía esas tantas consolas porque esto ha salido en todas las plataformas posibles falta un Kingdom Hearts en Wii U y ya hacen el completo entonces yo espero que no que Kingdom Hearts 3 se cuide de hacer una introducción en condiciones para quien no ha jugado pero también digo me da la sensación con tantos remasters que están sacando y tantas historias que a lo mejor pasan de mi pasan de todo el mundo y si y empieza Kingdom Hearts 3 dando por hecho dando por sentado que te sabes como están los acontecimientos que son muchos son muchos arcos distintos y son muchas cosas es muy complicado entonces yo que recomendaría yo creo que el 1 y el 2 hay que jugarlos sí o sí o sea son un clásico de Playstation 2 Manu estará conmigo ahí y esos son los que sientan las bases de todo el argumento y bueno Final Chapter Prologue creo que también puede ser un buen punto de partida pero ya os digo ahora mismo me parece que está un poco caro en este en este paquete por cierto aprovecho para decir nuestro compañero César Rebolledo la semana que viene va a tener un especial recordatorio repaso de lo que ha sido toda la saga que recomiendo a todo el mundo no te compres nada Antonio te lees lo de César y a por Kingdom Hearts 3 lo hacemos mucho más fácil y hasta hoy bueno lo que sí que te iba a preguntar también aprovechando que estamos hablando un poquito de Kingdom Hearts es vamos a ver Kingdom Hearts 3 en algún momento o ya cuando tengamos chiquillos estemos jubilados y ese tipo de cosas porque no se sabe absolutamente nada del juego o no se sabe casi nada pensábamos Manu te doy palabra que quiero oírte sobre esto pero pensábamos que se venía a lo mejor en 2017 que este era el momento pero dadas las declaraciones de Nomura de la semana pasada diciendo que vamos a calmarnos que aquí queda mucho todavía están todavía Manu haciendo nuevos mundos Disney que no se han anunciado o sea tremendo yo creo que no no va a estar en 2017 y yo espero y supongo que 2018 pero claro se junta con Final Fantasy 7 remake no sé Nomura me tiene despistado por completo los planes creo yo más lógicos hubieran sido que durante este año hubiera aparecido Kingdom Hearts 3 pero está claro que el título continúa muy verde recuerdo Antonio que lo vimos en un E3 creo que el primer E3 de esta generación y ya en aquel entonces intuíamos que no era un título que ya estuviera ni mucho menos avanzado que va era simplemente un par de un par de escenarios que habían creado y que habían puesto ahí en la competencia de Playstation claro claro entonces bueno ahí vimos que Square Enix volvió a caer en el error de vender algo que todavía no era sólido de hecho de aquel entonces ahora se produjo el cambio del motor tenían otro motor cambiaron al Unreal Engine 4 que oye que esa era una de las dudas que te quería preguntar pero que ya la has respondido Javi que si funcionaba bien porque por abreviar tiempos por abreviar tiempos le he dicho mira meto todas las preguntas en mi monólogo pero que es interesante porque yo creo que era una de las dudas que más podía hacer tambalear las esperanzas sobre el futuro Kingdom Hearts 3 que qué pasa con ese motor gráfico me he quedado tranquilo al ver que bueno que me has dicho que funciona muy bien que incluso el tema del doble salto que es esencia Kingdom Hearts eso es muy muy importante y luego quería también comentar un poquito la diseminación de juegos que hay entre todas las plataformas en Kingdom Hearts que se han podido ver en Playstation 2 en Playstation 3 en Nintendo 3DS en Nintendo DS es decir una auténtica locura y por desgracia no siempre Square Enix lo suele hacer bien para lo que decía Antonio para esos jugadores que no han tocado nunca esta franquicia y que intentan entrar al principio yo recuerdo Kingdom Hearts 2 lo jugué sin haber probado todavía Chain of Memories y aquello no había por donde cogerlo si 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 sobre todo al principio bueno al final conforme vas jugando vas viendo que puedes continuar que no pasa absolutamente nada si no sabes ciertas cosas pero es que el inicio era tremendo el inicio era de locura porque no sabías por qué si habías terminado Kingdom Hearts 1 en un punto te encontrabas aquí veías que había un vacío argumental ¿quién es Rosas? ¿quién es la rubita esta? claro las cosas que te asaltaban con Kingdom Hearts 2 eran mortales la organización 13 what? si 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 y luego cuando te dabas cuenta que te hacía falta otra consola con otro juego para enterarte de ese vacío que había ocurrido era cuando se te caía el mundo a los pies no sé yo creo que Nomura se volvió loco en un momento determinado no creo que fuera él el que realmente pensara que Kingdom Hearts fuera de esta forma creo que el éxito del primero desencadenó luego que Square Enix viera aquí la nueva gallina de los huevos de oro intentarán aprovechar el tirón en diferentes plataformas de hecho por eso tal vez el argumento sea tan enrevesado de tantísimas vueltas César nos comentaba que tenía un desarrollo circular imagínate creo que ya no saben ni por dónde ni por dónde andan pero oye ojalá no sé algún tipo de de prólogo estaría muy bien algo que nos resumiera toda la historia de los anteriores Kingdom Hearts en plan más effect a lo mejor ¿no? Sí una cinemática lo hemos visto en muchos juegos Deus es Mankind Divided perdón Mankind Divided te contaba como en unos 8 o 9 minutos de cinemática el primer juego entero el Human Revolution y así llegabas a este nuevo virgen en esta marca y te enterabas perfectamente yo espero que el 3 haga eso porque es que esto es horroroso es demasiado lo que hay aquí montado y luego ya para cerrar mi monólogo particular sobre Kingdom Hearts estoy muy de acuerdo contigo Javi sobre el precio de Kingdom Hearts HD 2.8 de que encima el contenido no es el más amplio de los anteriores y yo creo que el pecado máximo de todo esto es que dentro de un mes tenemos Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 y si no hubieran querido ser tan avariciosos lo podrían haber metido dentro y hubiéramos tenido toda la saga en un disco que yo creo que eso hubiera sido maravilloso para todo el mundo eso hubiera sido imprescindible Manu así te lo digo que fueran todos remasterizaciones todos remasterizaciones me da igual pero te vienen ahí una cantidad de horas de juego de magia o sea es que pago 80 euros por ello no me importa efectivamente en ese momento si te dicen que tienes tantísimos juegos metidos en un disco que toda la franquicia Kingdom Hearts que ya sabemos que es tan loca que esté ahí metida pues ya dices mira me da igual lo que cueste casi casi que me lo compro ahora pues bueno Square Enix ha vuelto a caer en el error en un error parecido al de Capcom al final pues la avaricia romperá el saco y afectará a las ventas estoy convencido de Kingdom Hearts 3 yo creo que no puedes tratar al usuario de esta forma al final los que somos fans somos tan tontos que lo compraremos que estaremos ansiosos en el momento de salida pero lo cierto es que la ética ha brillado por su ausencia en el devenir de esta saga y bueno seguimos con el cambio de papeles de presentador hoy vamos a rotarnos aquí todo esto parecemos un equipo de fútbol repleto de estrellas aunque nosotros sin duda tenemos muchísimo más atractivo aunque menos dinero pero bueno estrellados no se puede tener todo en la vida y vamos a hablar un poquito de Ghost Recon Wildlands Javi que si no me equivoco viajaste el otro día a París o a Londres no recuerdo ahora donde era para probar la nueva propuesta la nueva apuesta de Ubisoft por el juego cooperativo de acción tercera persona nos vamos hasta Bolivia para enfrentarnos al cártel de Santa Clara si no me equivoco para Santa Blanca Santa Blanca para tirar abajo a ese tráfico de drogas que bien podría haberse llamado Ghost Recon Narcos y hubiera tenido el triple de venta y bueno que nos puedes contar al final es lo que podríamos esperar de este Wildlands pues como dice Antonio Wildlands es puro Narcos hasta el punto de que el malo malísimo el sueño que es como se llama el tipo ahí tatuado rapado un personajeazo un pedazo de Narcos creo que tiene bastante historia detrás dice plata o plomo ¿sabes? o sea no hay ningún tipo de corte en las referencias a Pablo Escobar y todo su universo que ha creado la serie de Netflix pero es lo que esperábamos pues sí y no en parte sí porque es un cooperativo que va a decir mucho yo creo en el terreno que GTA Online empieza a ir dejando paso a otros porque es el máximo referente ¿no? desde mundos abiertos de acción criminal donde puedes jugar con otros amigos pero bueno también es un single player que funciona muy bien la inteligencia artificial funciona muy bien ahora la inteligencia artificial aliada ahora os lo cuento y no es lo que esperábamos porque no he visto mucho de Ghost Recon aquí sabéis que esta marca normalmente se basa mucho en lo táctico en los gaches en la tecnología y en cuadrar las estrategias y las formas de entrada a los cuarteles a los campamentos en los drones ¿no? en los tipos de visor todo eso siempre ha sido Ghost Recon muy de todo esto también en el control era un poquito más simulación por así decirlo morías de pocos tiros era todo muy serio y aquí lo que veo es un juego Wildlands un juego salvaje de tierras salvajes y un juego arcade en puntos que me recuerdan más a Far Cry o a Just Cause ¿no? es decir es un juego donde coges un helicóptero te tiras en paracaídas haces explotar cuatro camiones frenas un convoy poniendo un tanque por en medio es muy GTA en ese sentido también se nota que Ubisoft ha querido mirar a los grandes referentes a los juegos que son diversión pura y adrenalina y espectáculos y explosiones y testosterona y ha ido por ahí y ha dejado un poco de lado lo que había sido Ghost Recon hasta hasta los últimos juegos veíamos Javi en tu porque por si no lo sabéis tenéis un vídeo de gameplay en el canal de Youtube de la PS4 de unos 40 minutos cargadito de in-game de este Ghost Recon Wildlands y veíamos en el vídeo Javi que el mapa se parecía enorme bueno de hecho Ubisoft está incluso vendiendo esa enormidad del escenario en diferentes piezas promocionales y tengo la pregunta de saber tengo la duda de si este escenario tan gigantesco está repleto y si este repleto de cosas por hacer o de cosas por descubrir y si este Ghost Recon Wildlands ofrece el contenido y las horas de juego o lo que tú puedas intuir teniendo en cuenta que todavía no lo estamos analizando el contenido y la hora suficiente de juego para convertirse en un cooperativo a tener en cuenta eso es muy importante tener en cuenta como dices Antonio que yo he jugado unas 4 horas efectivamente en una preview en París con medios de toda Europa allí reunidos he jugado en single player y he jugado también en cooperativo online con otros no tiene pantalla partida que es una de las preguntas que nos hacían el mundo abierto si es super grande vamos hasta el punto que me parece demasiado grande para ir de una misión a otra hay que dar unos pateos muy serios y es recomendable conseguir cuanto antes un comando que hay para solicitar que te caiga un helicóptero del cielo porque viene uno de los ejércitos que está en el juego son los rebeldes los guerrilleros de esta Bolivia ficticia y entonces ellos te dan te dan soporte te dan apoyo y puedes solicitar que te manden un helicóptero porque si no vas por el aire hay trayectos en coche muy largos es demasiado grande tengo ciertas dudas y tengo ciertos miedos de si este mapa tan bestia va a estar denso va a estar relleno de cositas que hacer de diferentes pueblos y desde luego gráficamente es un espectáculo la vegetación es muy frondosa la iluminación está muy bien trabajada es jugada en Playstation 4 estándar no en Pro y el juego se ve de maravilla no hay ninguna ralentización todo se mueve muy bien y ya os digo es un mundo muy rico en fauna y flora hay muchos animales y hay muchísimas plantas es muy denso pero no sé si va a ser tan denso en pueblos en localizaciones incluso en misiones porque estamos acostumbrados que los juegos de Ubisoft sean al final un mapa que vas desplegando y se va llenando todo de puntitos con cosas por hacer eso aquí está pero creo que los puntitos están más separados entre sí entonces no sé si el tamaño le ha sentado bien bien lo que sí contenidos y horas suficientes para un cooperativo en condiciones eso estoy segurísimo o sea parece ser un juego largo y cargado cargado en el sentido de que tiene más de 80 vehículos diferentes más de 60 armas más de 60 armas son más armas que un Call of Duty o un Battlefield o sea que yo creo que contenidos va a tener muchísimo hay coleccionables hay que subir de nivel a los personajes comprar habilidades creo que va a dar mucha duración pero ya veremos el tema de la repetición porque también el planteamiento como está formado es que hay diferentes cárteles con los que tienes que ir acabando pero antes de llegar a esos líderes de la banda de Santa Blanca tienen como unos subordinados con los que tienes que acabar y esto lo hemos visto ya mucho en sandboxes lo vimos en Mafia 3 por ejemplo y ya veremos como se discurre lo que sí me gusta es que por lo menos todos esos líderes son bastante guays tienen bastante trasfondo son personajazos todos por lo menos los que hemos visto y puede ser que la historia esté chula y justamente ahí quería oír Javi porque antes Antonio ha comentado muy acertadamente que los villanos de esta generación son un poco chungos por decirlo y mal y pronto no ha habido así ninguno que haya destacado por carisma ni mucho menos ni tampoco por presencia ni diseño ni nada me gustaría saber si puedes ver en este Ghost Recon Wildlands el principio de algo que vaya a marcar al menos un punto de inflexión en esta generación en cuanto a malvados en cuanto a villanos que quieras derrotar no tenemos un Andrew Ryan en Playstation 4 no tenemos tampoco aquel loco demente de Far Cry 3 que a todos nos encantó lo encontraremos en Ghost Recon Wildlands y otra pregunta también ya relacionada ya que he comentado Far Cry 3 es Ghost Recon Wildlands más Far Cry que cualquier otra cosa otro título de Ubisoft que también has dicho que tiene influencias tiene más de eso que por ejemplo que de Division si 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 es muy Far Cry también tiene a ver ya sabéis como trabaja Ubisoft vale en cada lanzamiento recupera o recicla según como lo queráis enfocar todo lo todo lo que hizo buenos a sus otros juegos o lo que ellos consideran buenas ideas o simplemente lo que ellos consideran trabajo ya hecho no haya cada uno como lo interprete pero si vais a ver mucho de Division aquí de Watch 2 2 por supuesto ese drone está directamente reciclado vais a ver de Far Cry Far Cry muchísimo recuerda mucho a Far Cry Manu porque al final hay muchos campamentos que tomar que asediar y que acabar con el líder de ese campamento y esos campamentos son les puedes entrar por cualquier ángulo entonces eso también juega un poco en contra del diseño de niveles porque a lo mejor Ubisoft había colocado a los enemigos estratégicamente para proponerte un gameplay con puntos de sorpresa o interesantes y tú entras por otro lado entras por la cocina y entras por el techo o entras por lo que sea y esto funciona de otra manera entonces eso es muy Far Cry también incluso de Rainbow Six Siege vais a ver muchas cositas aquí los juegos de Tom Clancy al final tienen cosas parecidas entre sí y sobre lo que preguntabas del carisma pues creo que a mí el tema militar y eso ya en The Division le pasó factura creo que no tiene tanta identidad como podría tener en tema de protagonistas luego también tened en cuenta que tenéis editor de personaje para crearos vuestro propio ghost y siempre que un juego tiene editor de personaje el protagonista está personalizado y no tiene no tiene ningún tipo de identidad ni de recuerdo cada uno juega con lo que se ha creado pero sí me gustan como decía los cárteles los objetivos que vamos a tener porque en esta primera preview he visto por ejemplo a una tipa que se llama La Yuri y es increíble una persona así como muy chunga casada con otro tipo loco completamente que se llama El Polito son nombres así como muy spanglish El Polito La Yuri es muy gracioso y eso sí tiene eso sí tiene identidad y espero y confío que el malo el sueño que es el malo máximo el líder de la banda tenga algo que contarnos como decíamos Nos preguntaban Javi nuestro habitual Ayahuasca que él tiene pensado jugar a este Gold Recursus Whitelands únicamente con otro amigo más es decir que van a ser dos jugadores ¿se va a poder jugar a Whitelands en cooperativo sin ser cuatro personas? Es decir imagino que serían dos usuarios y dos personajes controlados por la IA ¿o cómo va esto? Yo no lo no lo hemos podido chequear esto pero yo creo que sí yo creo que el juego va a permitir que seáis dos tres o cuatro y los huecos que quedan hasta los cuatro no se rellenen con gente del mundo por ahí random sino que se rellenen con personajes de la IA o si quieres podéis ser dos y los otros dos que sean dos personas que estén jugando en su casa que estén jugando online y os unís los cuatro obviamente habrá una barrera de idioma y todo esto pero yo creo que va a funcionar así que va a ser el jugador espero que funcione así que va a ser el jugador el que el que decida si quiere inteligencias artificiales o si quiere pues que los otros huecos porque siempre tienen que ser cuatro los rellene la inteligencia artificial jugando en single player si no tenéis amigos con los que jugar o nadie más de vuestra pandilla está interesado en el juego tengo que decir que la inteligencia aliada funciona muy muy bien son personajes eficaces de verdad o sea es como si tú casi a veces tienes la sensación de estar jugando con gente aunque estés jugando tú solo y offline porque la IA de tus compañeros se mata todo lo que tiene que matar se coloca donde se tiene que colocar utiliza los gaches que tiene que utilizar y todo eso eso va bien no me ha gustado tanto espero que lo arreglen de cara la versión final que falta un mes prácticamente la IA enemiga he visto que el juego no propone mucho reto y que los enemigos se mueven pues ¿os acordáis que en el E3 cuando yo salí de la preview de Ghost Recon Wildlands dije lo mismo también es verdad es verdad que lo peor que lo peor que había visto en ese Ghost Recon Wildlands era que la inteligencia enemiga era un desastre yo en aquel entonces vi cosas rarísimas de enemigos que incluso huían de mí que no se escondían bien que a lo mejor te veían pero no eran capaces de dispararte no sé era todo como un poco tiro al pato sí pues me da miedo esto Manu porque claro en el E3 ya lo viste yo ahora sí meses después lo vuelvo a jugar durante cuatro horas y lo veo o arreglan o se puede ir al lastre toda la experiencia lo que sí que es verdad y aquí voy a dar un voto de confianza es que he ido a muchas previews de Ubisoft y en el último mes es increíble cómo cambian los juegos es una compañía que no sé cómo trabajan o no sé qué código ponen en sus impresiones finales pero siempre en el último mes cambian mucho los juegos así que ahí le vamos a dar un voto de confianza al final en estas previews queman entre comillas el disco dos meses antes de producirse es decir el videojuego ya en principio tiene que estar más avanzado en ese proceso de pulido que suelen tener así que bueno jugasteis seguramente a una versión un pelín más antigua del desarrollo actual del título estoy convencido de ello así que nada yo recuerdo también previews de Far Cry de Far Cry 4 que aquella en concreto cuando fui también tenía funcionamientos erráticos en algunas partes del título y luego en el lanzamiento se corrigieron sin ningún tipo de problemas salió muy bien sí sí además lo bueno que tiene Ubisoft también es que aprovechan entre comillas que tienen a la prensa para preguntarles qué fallos ven en el juego qué cosas hay mal y se lo apuntan todo y eso es muy cierto hacemos un poquito de testers ahí hacemos un doble trabajo sí 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 o sea habrá que pasarle a Ubisoft el trabajo este que nos lo pague que estamos haciendo también trabajo de testers en ocasiones pero vaya lo bueno es que sé que tienen esa intención siempre de ver qué es lo que falla para intentar luego mejorarlo sea como sea ya sabéis amigos que nos estáis oyendo beta el 3 de febrero a la que en la ps4.com tenéis la noticia para poder inscribiros porque aún estáis a tiempo beta que por cierto o si os toca beta cerrada que probablemente os toque porque va a haber muchas plazas os da un código y además con ese código podéis invitar a tres amigos más o sea que quien no lo pruebe el 3 de febrero es porque no quiere todo esto en cuanto a debates semana cargadita para no para no perder la costumbre pero hablamos de noticias buenas y malas como siempre porque esta semana desde luego vaya tela como ha estado el patio empezamos con las malas los precios de los juegos y de las consolas podría subir en Estados Unidos por una nueva política de Trump un nuevo impuesto a las empresas extranjeras ¿este hombre va a hacer algo bien por el mundo o va a ser una tras otra? yo te digo que si lo peor que va a hacer Trump en su administración es subir el precio de los videojuegos podemos darnos con un canto en los dientes esto es esto es el principio de la rumura pero claro si él solo piensa en América para los americanos make America great again y tal y todo eso aunque su mujer sea enlovaca o enlovena eso no importa bueno pues claro tiene que subirle los impuestos a Sony a Nintendo a Microsoft no Microsoft tiene su sede en Estados Unidos si no me equivoco en Redmond creo así que a lo mejor quizás ellos se salven también Nintendo tiene una sede en América pero bueno esos son chinos los chinos con los chinos de buen rollo así que a subir precios aquí a muerte a insultar a los mexicanos y a todo y a todo el que se pueda cagar en su cara hablando mal y pronto lo va a hacer el caso es que es que bueno al final esta noticia que creo que si no me equivoco la sacó Kotaku tiene que ver en Polygon Polygon fue la que ha hecho el estudio de cómo afectaría no hay que hacer ningún tipo de estudio simplemente es que las medidas económicas proteccionistas de Trump hará que cualquier producto importado pues suba de precio entonces sobre todo si va a primar a aquellos cuya producción se realice dentro del país norteamericano pues evidentemente va a agravar más todas aquellas cosas que no se realicen dentro del país son simplemente medidas proteccionistas que no solo van a encarecer el precio de los videojuegos en Estados Unidos sino también todos aquellos productos que como digo yo vengan de importación claro claro todo lo que no se haga o todo lo que no salga de allí así que vamos a ver si este año vamos al E3 posiblemente Manu tú y yo no volvamos porque somos demasiado morenos y no inspiraremos confianza así que seguramente nos quedemos allí en algún gueto nuevo o en alguna cárcel nueva tipo Guantánamo que seguro que abre nuestro amigo yo miré la playa uno de antes me pondré colorado como él y así que me dejen entrar te pones un pato muerto en la cabeza y ya cuela correcto en fin GTA 6 se ha escuchado estos días bueno pues en un fake absoluto pero se supone que es como un mod de GTA San Andreas en fin GTA 6 para Playstation 2 y se ha visto en una tienda así como en un todo a 100 yo creo de Brasil es un juego o un juego bueno por llamarlo de alguna manera un producto que tienen su portada nada menos que a Sarah Connor ya la recordáis todos por Terminator no sé que os parece esta noticia pero es como el cachondeo máximo o sea un mod para Playstation 2 de GTA San Andreas que lo llaman GTA V6 6 es lo más chungo que hemos visto en mucho tiempo bueno pues es como cuando te vas a comprar yo que sé una mochila un estuche y te mezclan los Power Rangers con Dragon Ball pues esto parece que es de Ricky Rouse y cosas así efectivamente esto parece ser que es algo parecido lo único que es eso con pinta con pinta de mod con un mod del San Andreas con el que le ponen Terminators y oye pues pues la nota cómica de la semana yo creo que para GTA 6 el de verdad va a tardar todavía algunos años en aparecer sobre todo porque Red Dead Redemption 2 estoy convencido que desde Rockstar esperan que ocupe un espacio temporal si no tan grande como GTA 5 similar ya sabéis que Rockstar está muy enfocada también al online entonces van a querer sacarle rentabilidad de alguna manera a ese servicio así que yo creo que un GTA 6 de verdad de verdad a final de generación seguro yo lo que veo es que Brasil es un lugar maravilloso tiene tiene una idiosincrasia propia que hace que no solo este GTA 6 con Summer Glau la Sarah Connor de la serie de televisión no perdón no era Sarah Connor era un Terminator Summer Glau si no me equivoco Sarah Connor era otra actividad de hecho Sarah Connor en la serie de televisión era la que es ahora Cersei en Juego de Tronos ahora que me está me está viniendo a la cabeza la serie que por cierto era bastante desastrosa Brasil es una joya es una mina no solo tienen este GTA 6 yo he visto en tiendas en fotos que venden mods venden mods muchísimos de GTA se ve que están un poco obsesionados con GTA mods de juegos que a lo mejor ni te puedes imaginar y crean sus propias consolas y se inventan sus propias movidas yo creo que Brasil te digo que es un país que para el aficionado al videojuego con pocos recursos como la mayoría de allí los pobres tiene que ser una mina una maravilla ir a una tienda de videojuegos y decir ahí lo lleva GTA 6 antes que nadie la mayoría de allí también porque allí los videojuegos valen una pasta absoluta amigos brasileños que nos estoy escuchando podéis dar fe de que está absolutamente roto como está el mercado en materia de consolas oficiales y de que efectivamente hay mucho producto de Ricky Rouse que decía yo de este tipo de Power Rangers unidos con Terminator el otro día lanzaba César si no me equivoco una noticia que hablaba sobre el precio de las consolas en determinados países teniendo en cuenta situaciones socioeconómicas y demás y creo que en Venezuela si no me equivoco una Play 4 creo que era costaba 50.000 dólares o algo así lo que serían 50.000 dólares sí por la devaluación era una auténtica una auténtica barbaridad la verdad es que en Sudamérica el tema videojuegos todavía queda muchísimo recorrido por hacer tanto en precio como en muchísimas otras cosas es muy injusto en fin vamos a dar un toque verde a esto vamos a dar un poco de noticias buenas y es que Prey ya tiene fecha de lanzamiento el 5 de mayo concretamente chicos yo no sé cómo lo habéis visto pero yo no me lo esperaba tan pronto yo creí que este Bethesda se lo iba a guardar para otoño y no ahora Bethesda se queda solo con Quest Champions más lo que anuncian de cara a finales de este año pues la verdad es que sí que ha pillado un poco de sorpresa pero no tanto porque sí que recuerdo que cuando se anunció desde el primer momento decía Spring 2017 primavera de este año o sea que han cumplido y no creo yo que vaya a haber un retraso ahora cuando mayo está como quien dice a la vuelta de la esquina nos falta mucho para llegar a mayo sí que intuyo como tú dices Javi que es verdad que se queda el otoño de Bethesda huérfano de juegos pero bueno está L3 ahí seguramente hagan su conferencia y seguro que tienen algún juego tipo Fallout para anunciar en esa conferencia y lanzarlo luego en otoño y tener ahí su gran apuesta de cara a la campaña navideña porque no creo yo que Bethesda vaya a apostarlo todo a ese Quake Champions que puede ser muy grande pero recordemos que va a salir únicamente en PC si no me equivoco y que es un producto peligroso porque llega ya a un terreno el de los hero shooters totalmente dominado por Overwatch y todo yo no sé muy bien cómo va a funcionar el Quake Champions ojalá funcione muy bien porque esa saga me encanta pero es peligroso desde luego Prey que sabéis yo lo he dicho alguna vez ya y este es mi punto de vista se parece mucho a Dishonored y tanto como que es de los mismos creadores y veo muchos elementos de Dishonored en este juego así que son solo 6 meses de diferencia respecto a Dishonored 2 no sé yo si a lo mejor había que haber hecho las cosas de otra manera con Prey no sé si lo mismo termina jugando a un Dishonored en el espacio Dishonored 3 espacial veremos a ver si Arkane Studios sabe diferenciar lo suficiente ambas producciones sobre todo en términos de gameplay obviamente en ambientación y en historia y todo eso va a ser muy distinto claro cada uno tiene sus cosas pero bueno Arkane sí que es cierto que antes de meterse en Dishonored nunca había hecho secuelas ni nunca había hecho nada así o sea que bueno podemos darle ese voto de confianza porque a ver si con un poquito de suerte nos sorprende lo que sí me llama mucho la atención es que en el trailer que pudimos ver desde la fecha de lanzamiento había bastante más acción que otra cosa a ver si al final el juego tira un poquito más por la acción o mezcla también sigilo no sé ya veremos con qué nos encontramos y otras noticias buenas para los que la compartan no sé Manu ha habido un top 5 en una revista japonesa que se llama Nico Nico News y han preguntado por las heroínas las heroínas favoritas de la saga Final Fantasy son muchos personajes femeninos los que hemos tenido y la ganadora ha sido Lightning de Final Fantasy XIII yo no puedo evitar preguntarte cuál es la tuya pero vamos ya os digo Final Fantasy XIII quizá en Japón es un fenómeno del que no somos tan conscientes aquí con tanto que rajamos de ese juego ahí lo tenéis no solo Lightning la 1 sino que la 4 es Sera la hermana y protagonista de Final Fantasy XIII y la quinta es Vanille que es también de Final Fantasy XIII o sea 3 de los 5 personajes favoritos de la saga Final Fantasy son de Final Fantasy XIII según esta encuesta japonesa que ha sido bastante tocha por cierto la encuesta no es que haya sido unas cuantas cientos de personas ¿con cuál te quedas tú Manu? no me digas que con Lightning no 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 pero oye te voy a decir que seguramente Lightning sea uno de los mejores personajes que tiene la franquicia en general otra cosa es que a nosotros Final Fantasy XIII no nos hiciera demasiada gracia o que incluso los dos siguientes títulos tampoco fueran de nuestro agrado que por cierto justamente por lo que dices tanto la segunda parte como la tercera fueron más orientadas al gusto oriental que no tanto al occidental cosa que pasa al revés con tal vez este último Final Fantasy XV pues mi personaje femenino favorito así pensándolo un poco rápido creo que sería Rinoa o Daga de Final Fantasy IX Rinoa también la estaba pensando no sabía cuál de las dos pero creo que no hay comparación posible Rinoa tiene mucha más fuerza tiene mucho más peso e importancia en esa entrega creo que el poder que tiene es también bestial similar al de Yuna son creo dos personajes femeninos muy muy potentes y serían ellas dos tanto Yuna como Garnet mis personajes femeninos favoritos si si pudiéramos meter invocaciones pues metería Siva también que que es una invocación icónica además y muy espectacular bueno pues yo me voy a quedar con ahora te pregunto a ti también Antonio no sé si controlas tanto Final Fantasy como para decirnos pero yo me voy a quedar con Yuna sin duda ha sido la que ha estado segunda en este ranking o tercera no sé segunda y Final Fantasy 10 no es que sea quizá mi Final Fantasy favorito aunque también pero no sé Yuna era maravillosa adorable y la quise muchísimo Antonio me dices algo a lo mejor del 15 aunque sea que te lo has jugado me voy a abstener de hacer ningún comentario porque la verdad es que me quedaría mal no tengo el suficiente conocimiento para haceros un top de heroína de Final Fantasy la otra que ha entrado en ese top 5 ya para cerrar es Tifa ha sido el personaje favorito de los japoneses según esta encuesta como no un personaje de Final Fantasy 7 que es recordadísimo la pelea eterna entre Tifa o Aeris la bondad de Aeris o los puños y la chungueza de Tifa pues ha ganado Tifa bueno vamos ya acelerando pero no queríamos dejar este programa sin hablar del que ha sido otro de los grandes lanzamientos de esta semana por lo menos un juego que ha hecho mucho más ruido de lo que esta saga normalmente hacía análisis express para Yakuza 0 Antonio te doy voz y voto creo que eres el más autorizado para hablar de este juego quizá el que más sepas aunque es un análisis como decimos de nuestro compañero César Rebolledo que podéis leer a fondo en la PS4 punto con cuéntame Antonio bueno pues tal y como dice César ha sido el encargado de hacer el análisis pero bueno yo voy a intentar hacer un pequeño resumen estoy de acuerdo con lo que dice César Yakuza 0 no es un juego contemporáneo no es un juego de 2017 un juego que salió hace ya dos años si no me equivoco en tierra japonesa ya sabéis que esta marca suele tardar muchísimo en llegar a occidente aún teniendo una base de seguidores muy fiel incluso en España cosa curiosa porque nunca se ha localizado al español un juego de la marca Yakuza cosa que si se hiciera si Yakuza llegara con unos buenos subtítulos en castellano ni siquiera estoy hablando de un doblaje simplemente de unos buenos subtítulos en español seguro que funcionaría mejor porque se trata de una marca muy fuerte para los usuarios de Playstation asiáticos que bien podría serlo también aquí en Europa en occidente porque ofrece una cantidad de horas de juego una cantidad de opciones a nivel argumental jugable como digo que está puede que incluso por encima de un gran defaulto la cantidad de minijuegos que hay presente la cantidad de personajes el buen apartado técnico porque tienen un buen apartado técnico hacen que esta marca sea muy fuerte en Japón pero que por desgracia no llegue a tener la misma importancia en Europa destacaba Cesar eso que el juego tiene ya un par de añitos además un juego que en Japón ha salido tanto en PS3 como en PS4 por lo tanto esa intergeneracionalidad por decirlo de alguna manera hace que el título no esté al alcance del poderío de PS4 cosa para que Cesar nos recomienda esperar ese Yakuza 6 que suponemos que llegará pues no sé dentro de un par de años aterrizará por aquí por España y esperamos que por fin llegue con sus buenos subtítulos en español pero bueno viendo al trapo lo que importa de este Yakuza 0 es que nos cuenta funcionaría como una precuela del primer Yakuza que por cierto hay un remake en camino y nos cuenta la historia del protagonista del que todos conocemos como protagonista de esta franquicia que no es otro más que Kazuma Kiryu si no me equivoco el nombre puede que aquí la esté liando un poco y nos lleva a finales de los años 80 con lo cual eso también resulta muy atractivo ese viaje nostálgico a la Japón de los 80 con un montón de lugares como digo para explorar un montón de posibilidades argumentales y esa cantidad de minijuegos que lo hacen súper llamativo y muy completo en cuanto a contenido el problema como digo viene estando en la nula localización al español un juego que está completamente imperdonable con voces en japonés y audio en inglés y que no es un juego nuevo y que por lo tanto bueno hay que también tener en consideración de ahí el 83 de César que podría haber sido más si Yakuza hubiera llegado pues que te digo yo unos meses solo después de categorizar en Japón y no dos años después cuando ya hay otros dos juegos de Yakuza a la vista en territorio japonés yo ya estoy entrando en un punto chicos en que creo que en España hay muy buena gente traduciendo muy buena gente siendo actor de doblaje y me gusta que se siga manteniendo nuestro idioma a pesar de que yo pueda más o menos por mi trabajo y por mi experiencia puedo más o menos defenderme en inglés perfectamente y a lo mejor no me hace falta ni leerlo pero me da igual o sea estoy cansado de productos que no se cuida en nuestro país y que se hace un port rápido y ni se traduce no voy a apoyar ya más productos de este tipo además un producto cargado de texto además una producción como Yakuza que si llegara localizada tendría más posibilidades comerciales pero bueno no ha notado por nada por el inglés que llega siempre y bueno supongo que eso repercutirá directamente en las ventas como no puede ser de otra forma una pena para un juego tan grande turno de daros voz y voto tenemos muchos comentarios esta semana vamos a ver los que nos da tiempo ya sabéis que siempre nos coge el todo al final vamos a tener que empezar por esta sección y luego ya empezar a dar nuestras chapas de Resident Evil y de Ghost Recon y todo esto pero os recuerdo tenemos sorteo en camino en este programa ese Gravity Rush 2 que os contaba Manu al principio que tenemos guardado para vosotros y que ya sabéis nos comentáis en cualquiera de los canales donde estáis oyendo este podcast La PS4 19 y además tenéis que ser seguidor de arroba la guión bajo PS4 en Twitter con esas dos condiciones cumplidas vuestro nick entra en sorteo y la semana que viene diremos ganador además de contactarle ya para pedirle la dirección del envío del juego pero bueno os leo esta semana Don Vicorleone dice otro gran podcast ¿habéis jugado la última demo de Nio? bueno escribe Nijo como nos gusta decir aquí de Nio yo soy amante de From Software y el Lord of the Fallen me pareció un quiero y no puedo horrible pero acabo de terminar la demo de Nio y estoy bastante sorprendido le han sabido dar personalidad al estilo eso sí hay como tres tipos de enemigos en toda la demo espero que haya más variedad en el juego completo ¿qué opináis vosotros? un abrazo enorme desde Gotemburgo Suecia tenemos oyentes desde lugares que no nos podemos imaginar esto es maravilloso yo no he tenido ocasión de probar esta última demo de Nio sí que probamos la primera Manu y yo aquí en la oficina y creo que también probamos la segunda porque si no me equivoco hay ya como tres sí es la tercera y bueno el caso de Lords of the Fallen quizá no sea el mejor porque no tenía un equipo tan de renombre como Team Ninja pero este Nio tiene muy buena pinta y si no que le pregunten a nuestro compañero César que tiene unas ganas de hincarle el diente brutales además Team Ninja ha tenido en consideración todo lo que los usuarios le han ido comentando desde que salió esa primera demo es decir recuerdo que había muchas quejas ahora mismo no recuerdo en torno a qué pero recuerdo que había varias quejas en la primera demo y Team Ninja la solucionó al menos prácticamente toda para ofrecer el juego que más se adaptara siempre respetando su visión del producto a la exigencia de los jugadores y al final yo creo que Nio va a ser un juego interesante y desde luego creo que va a ser importante dentro del catálogo de exclusivo de Playstation 4 si tenemos en cuenta ese buen sabor de boca que están dejando sus versiones de prueba y todo lo que estamos viendo en promoción del juego un juego hecho de feedback desde luego Luis A. Lloreda no sé si es Luis Alberto Luis Ángel bueno él mismo no lo puede decir nos decía en Twitter con el hashtag ya sabéis que esto también lo leo con el hashtag podcast la PS4 nos decía poco se habla de las acusaciones tan graves vistas ayer en el Washington DC y es que en el periódico había un bueno en el periódico en diferentes periódicos ya sabes que mensaje porque nos mencionó el amigo había en diferentes periódicos una foto donde se veían las pancartas y una de ellas decía Donald Trump reservó No Man's Sky es como por favor este hombre no puede llegar al gobierno increíble me pareció increíblemente genial esa pancarta no sé si será real o mentira porque bueno es muy fácil falsificar estas cosas no hombre como va a ser verdad ese hombre no ha tocado un juego en su vida no no me refiero la pancarta no sé si la pancarta claro claro no lo sé pero me pareció súper divertida me pareció muy guay igual que me parecieron geniales otras pancartas que se han podido ver que sí que eran reales por cierto el gran grandísimo adelantado a su tiempo Sialabuf el prota de Transformers está haciendo un streaming 24 horas non stop durante los próximos 4 años en el que ha puesto una cámara grabando una calle en Nueva York al lado del museo de arte si no me equivoco o algo así en el que cualquiera que pase por allí puede opinar sobre la administración Trump el otro día apareció un neonazi empezó a gritar consignas neonazi y Sialabuf le empezó a gritar en la cara hasta que consiguió echarlo me parece maravilloso en fin que cosas desde luego hemos visto mucho movimiento información yo os doy un retacito de cultura bien 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 eso más cultura y no tanto jueguito por otro lado nos dice un signet buen programa yo soy nintendero pero aún más soy jugón y me encanta jugar a todo tipo de juegos en navidades me pillé una playstation 4 para disfrutar de sus maravillosos exclusivos habidos y por haber y pone iHorizon espero el crash bandicoot en saint trilogy como agua de mayo y espero también que este sea el primer paso en ver un spyro o un medievil remasterizado saludos pues sería genial lo de medievil creo que está ahora más complicado después del cierre de de la cambridge sí efectivamente pero bueno el de spyro estaría muy bien oye a mí me encantaría un remake de la misma forma que están haciendo ese crash de bandicoot creo que es una de las franquicias a las que más horas he dedicado y oye un juego plataformero en tres dimensiones en el que además puedes planear con un dragón y tirar fuego por la boca sería genial pues mira manu para ti también te dan un poquito de caña aquí dice eduardo ferrer rollo un gran poder conlleva una gran responsabilidad ¿te suena manuel? pues bien como tú tienes el poder de comunicar no deberías justificar el precio de los videojuegos deberías ir en contra sabes perfectamente que es caro y nos cobran mucho así pues cierra los ojos respira hondo olvídate que precio tenían los juegos hace 20 años que vendían muchísimo menos y la tecnología era mucho más cara y defiende a tus oyentes diciendo que deberían bajar los precios que son muy caros la tendencia debería ser siempre DLCs gratis y precio justo de salida un saludo a todos el gran poder que tengo es el de el de poder decir el de banearlo no 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 el de poder decir aquí en el podcast de la ps4 en la web en redes sociales mi opinión en el momento yo tenga que defender la opinión de otros cogeré me levantaré de aquí y me iré porque al final es mi responsabilidad con para los demás el poder decir mi opinión y defenderla por lo demás es un hecho es un hecho que los videojuegos son hoy en día mucho más baratos que antes no digo que sean baratos de por sí pero sí que son más baratos que antes y simplemente se puede se puede ver analizando el precio real de un videojuego que no nominal el precio real fuera de inflación de los videojuegos actualmente con los de hace 20 años con los de hace 10 años y uno ve que los videojuegos con el paso del tiempo han bajado de precio de hecho han bajado de precio otra cosa es que yo pueda considerar que un videojuego tiene un precio adecuado Antonio seguramente piense que el videojuego es caro o tú Javi piense que yo que sé pensarás que tiene el precio justo no lo sé eso ya es dependiendo del poder adquisitivo de cada uno de la opinión que tiene cada uno de lo que suelo comprar a lo que le dé más valor pero eso es así y vaya los datos están encima de la mesa mira el valor nominal de un videojuego ahora y mira el valor real y compáralo con hace 20 años compáralo con hace 10 y verás que los videojuegos han bajado de precio durante el tiempo además la tecnología era más cara en aquel entonces sí de adquirir pero también a la hora de realizar un videojuego ves que hoy en día hay miles y miles de personas realizando videojuegos en grandes empresas como Electronic Arts como Ubisoft como Activision es decir los costes de producción han aumentado muchísimo con el paso de los años también con lo que al final cada uno pues bueno si une los puntos de este dibujo ve al final que es lo que os condena detrás yo lo que decía anteriormente yo personalmente y ya digo mi opinión que es la que defiendo que es la que digo en el programa es que el gran problema no es que un juego cueste 60 euros el problema es que como con Resident Evil 7 te den los DLCs aparte cuando ya están terminados que tengas que pagar 30 euros más por esos DLCs que ya están hechos que no te lo metan dentro del disco pero oye el precio pues ya sabéis y es que además están bajando de precio a las pocas semanas cada uno es libre de lanzamiento comprarlos o esperarse dos o tres meses y lo tienen seguramente casi mitad de precio efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo contigo Manu y hay un apunte que quería hacer sobre el comentario de este amigo y es que sí la tecnología era más cara antes pero eso no es correcto la tecnología siempre es cara antes era cara una consola por ejemplo que moviera gráficos poligonales como fue la primera Playstation eso era tecnología punta en 1996 pero hoy en día lo que es tecnología punta pues es que los juegos vayan a 60 frames y 4K en todo momento por ejemplo hay siempre que lidiar con esos costes y como bien dice Manu yo creo que antiguamente era más barato hacer un juego simplemente porque el equipo de personas que trabajaba en un juego era menor que es lo que es hoy una gran superproducción y los tiempos de desarrollo Javi es decir GTA V ¿cuántos años ha tardado en realizarse? Han sido 5 años Red Dead Redemption 2 por ejemplo o Destiny o Destiny incluso claro es que estamos hablando de superproducciones que cuestan millones de euros pero cientos de millones que tienen a 700 personas ahí trabajando cobrando un sueldo todos los meses los juegos son un producto de lujo amigos y nos guste o no aunque aquí seamos todos apasionados son caros pero no para lo que son nos están dando y Javi ¿y qué es eso? que cada uno tendrá su percepción para uno puede ser más caro para uno barato para uno puede ser el precio justo y justo esa es la ley de la oferta y la demanda que cuando el precio del videojuego está en el punto que tú quieres es cuando compras por eso cuando el videojuego baja a 40 la mayoría de nosotros compremos y cuando está a 60 solo los que están realmente interesados por él van y lo adquieren si es que es así de sencillo también un comentario al respecto bueno Antonio no sé si quieres apuntar algo no simplemente estoy de acuerdo con lo que dice Manu en que cada uno tiene su opinión por supuesto evidentemente cada uno puede pensar que le parecen caros baratos etcétera pero lo que no llego a comprender es que Manu tenga que convertirse en el defensor del pueblo nosotros no somos defensores del pueblo simplemente damos nuestra opinión en las ondas y bueno a quien le parezca bien pues estará de acuerdo con nosotros y a quien le parezca mal pues no estará de acuerdo con nosotros ya está pero de momento no tenemos que defender a nadie ni somos representantes políticos de nadie así que ni vamos a conseguir por mucho que nos quejemos que bajen el precio de los juegos claro bueno no lo balance en ningún caso o sea que tranquilo eso totalmente claro no lo van a bajar porque yo lo diga te lo puedo garantizar Antonio López for president quita a Trump de ahí ponte tú Javier Díaz Delgado dice que manía con decir que los juegos valen 70 euros acaso es diferente los juegos de game de los juegos de Amazon yo los juegos siempre los compro en Amazon siempre garantizo el mejor precio por ejemplo Rise of the Tomb Raider me costó 49,95 es más Resident Evil lo tengo en reserva y me va a salir por 54 euros nunca jamás compré un juego de lanzamiento a 70 siempre rondan los 55 de media bueno yo aquí le contesto que 69,95 es el precio oficial que estipula Sony obviamente luego hay tiendas que los bajan de precio hay posibilidad de comprarlos de segunda mano de comprarlos en eBay de comprarlos de muchas formas pero siempre decimos 70 euros 70 euros porque ese es el precio al que suelen salir todos los grandes lanzamientos el precio completo ahora estamos viendo últimamente que algunos se bajan a 60 lo cual me alegra de lanzamientos pero sí por eso hablamos de 70 pero es cierto también mira yo por ejemplo tengo ahora mismo abierto la web de game.es y podemos encontrar Resident Evil 7 para Playstation 4 a 60 euros es decir en el momento que buscas un poquito esos 70 desaparecen creo que cualquier título de lanzamiento muy raro tiene que ser aquel que no lo puedas encontrar por 60 euros por un poquito menos Jorge Sada dice como se está hablando de la bajada de precio yo también coincido con vosotros en esperar uno o dos meses y nos dice os dejo una página donde se pueden comprobar mediante una gráfica de seguimiento de precio que prácticamente el 90% de los juegos tienen rebaja como mucho cada dos meses la página es psprice.com o sea psprices.com la cual no sé si habéis recomendado antes ya que solo llevo dos meses escuchando vuestro podcast y se puede ver el precio mínimo que ha alcanzado e incluso de que te avise mediante correo cuando el precio baje un saludo y seguida así sois glory bending me ha encantado ese último detallito anda que no pues yo no conocía esa web la verdad le echaré un ojillo luego y a ver que me encuentro ahí yo también buena recomendación sí señor Rubén Jesús Soler enorme podcast como siempre Zagales os quiero traer una reflexión que hizo Pep Sánchez de Eurogamer hace un tiempo y oír vuestra opinión hay un conjunto de gente bastante grande que ya sea por razones de tiempo o económicas no pueden tener un ordenador o una consola de esta generación o ya sencillamente no juegan pero siguen queriendo formar parte de esta comunidad que tan buenos momentos les ha dado por foros por redes sociales etc el problema es que entre todos los discursos posibles que pueden adoptar el del odio es el más fácil de todos los juegos no son como antes los DLCs abusivos maletines a la prensa todo online etc etc de modo que gente que apenas participa en este hobby de manera formal sí que ayuda a llenar de toxicidad las redes matizo obviamente que era un ejemplo una generalización ¿no? ¿qué opináis? bueno pues lo que yo he dicho por ejemplo hablando de Resident Evil 7 el hate el odio está ahora muy de moda en internet lo de odio esto esto es una mierda esto es horrible esto es no sé qué pero sin dar razones sin argumentar nada sin argumentar tu odio irracional hacia algo estamos en la era de internet y es lo que toca eso parece que es lo que se ha asentado ahora y por supuesto hablar sin tener conocimiento de causa hombre que hay más actual y más del siglo XXI más millennial o cuñado que eso no existe otra cosa desde luego o sea es la época en la que nos ha tocado vivir es la de odiarlo todo o amarlo en el extremo pero nunca hay un término medio y si odias algo lo más probable es que no justifique ese odio simplemente te lo odias ya está o lo odias porque no lo tienes es algo muy habitual también exacto no no o sea totalmente de acuerdo con Antonio al 100% y bueno nosotros que estamos encima de redes sociales que vemos por ejemplo lo que opina la gente muchas veces en Facebook en Twitter incluso en la propia web nos damos cuenta de eso de que a la mínima que hay una noticia que no es buena sobre un videojuego o sea a lo mejor el análisis en concreto no tiene no tiene la nota esperada por ejemplo yo creo que podíamos ver en el análisis de Resident Evil 7 de Antonio que bueno la nota es un 8,5 es un notable alto es una nota que está muy bien pero es que el texto además por dentro era positivo en muchas partes del mismo pero había gente que nada más veía la nota automáticamente decía que vaya decepción o vaya mierda no a ver es que no es así es que hay una escala de grises súper interesante en cuanto a opiniones que difieren mucho de esos extremos yo creo que los extremos no son buenos no hay un juego perfecto no hay tampoco un juego que sea terriblemente malo que no tenga absolutamente nada positivo bueno a lo mejor lo hay no lo sé pero vaya sobre todo estos niveles que nos manejamos de cosas como Resident Evil 7 o demás triples As o dos As yo creo que no se puede ir siempre al extremo hay que criticar lo que sea criticable y también creo que vendría bien que hiciéramos todos un ejercicio de destacar también lo positivo parece ser que solo escribimos para quejarnos solo escribimos para odiar entre comillas pero cuando hay que darle una palmadita en la espalda a una persona o incluso a un proyecto eso ya nos cuesta más yo alucinaba la semana pasada que lo traía Antonio aquí a colación al programa con La La Land la ciudad de las estrellas que a todo el mundo casi parecía haberle gustado y que había como un buen rollo en general vamos que me fui al cine a verla y todo de por qué todo el mundo está hablando bien de esto y es verdad es muy difícil encontrar esos casos en el mundo de internet ya lo hemos hablado muchas veces también aquí no sé si por el anonimato o por la soledad de cada uno en su dispositivo en su ordenador en su casa no sé crea una toxicidad muy chunga que por suerte amigos compañeros no tenemos en podcast la PS4 porque esto es una alegría de comentarios casi siempre casi siempre también hay algunos que nos dan caña Nitrux nos propone un pequeño juego y dice ¿qué título de videojuego os ha costado más pronunciar? Red Dead Redemption Tom Clancy Rainbow Siege Siege o Watch Dogs 2 ¿alguno que deseen agregar? saludos y gracias por los podcast yo me quedo con Watch Dogs 2 es lo peor mi favorito mi favorito sin ningún tipo de duda Watch Dogs Dogs a la segunda ya no me sale aunque lo correcto sería decir Watch Dogs 2 mira pues sí y así el problema pues lo tenemos solucionado yo me quedo con Rainbow Six Siege que esas se parece que estemos silbando el título ¿sabes? ¿sabes de dónde me estoy dando cuenta? que la culpa la tiene Ubisoft son franceses porque son dos juegos de Ubisoft Red Dead Redemption lo llevamos bien además lo españolizamos con esa Red y es maravilloso ese funciona bien con esa R que jamás podría pronunciar bien un anglosajón Israel nos dice hola otra vez estupendo programa como siempre quería pediros una opinión recientemente comprado Darkest Dungeon y Bastión para Playstation 4 y Vita Crossby ¿podrías dar una pincelada de qué os parecen estos juegos? muchas gracias y hasta otra de Darkest Dungeon no puedo darte una opinión porque no lo he jugado pero de Bastión sí Bastión me parece un juegazo un título sobresaliente que luego hicieron Transistor si no me equivoco los mismos Supermassive Games se llamaban no recuerdo ahora mismo el nombre del estudio lo he dicho así un poco a lo loco Supermassive son de Until Dawn pero bueno entonces me lo he inventado no recuerdo el nombre de los desarrolladores pero a mí Bastión me encantó sobre todo la voz del narrador y tal me parece un juego maravilloso y muy divertido y muy completito Darkest Dungeon si me gusta me parece muy divertido y Bastión y Transistor señores lo reconozco me parecen lo más sobrevalorado del mundo así como Antonio dice que le gustó mucho Bastión yo me los compré también es como todo el mundo está hablando de esto Transistor cometí el error de comprármelo en tablet y eso hace que jugar táctil pierda mucha fuerza pero no sé no sé tengo algo contra los juegos isométricos esto es totalmente personal pero es que veo ya un diablo un RPG un Divinity Original sin mismo de estos juegos de perspectiva isométrica y me echan para atrás me parecen de otro tiempo yo que sé que me está pasando y sé que me estoy perdiendo grandes cosas y estoy diciendo grandes juegos y seguramente Bastión y Transistor lo sean pero solo por ese ángulo de cámara y demás ya me están dando mucha pereza vamos que no me los he terminado a pesar de su brillante banda sonora y como dice Antonio ese bozarrón de narrador que tienen los dos siempre y historias que se suponen bastante emocionales y bien contadas Pomelón2015 nos dice antes de marearme buscando por internet os pregunto a vosotros a ver si sabéis algo ¿sacaron para esta generación de consolas un Fight Night 5 o Champions 2? gracias y saludos pues yo me atrevería a decir que no que no pero sinceramente me pilla por completo desprevenido yo creo vamos se me está escapando si no pero no me suena de nada tampoco y bueno ya el último rapidísimo Phil nos decía que cree que las VR las ve como un complemento o la extensión de la PS4 Pro y no una consola ahora lo que voy juegazo Resident Evil 7 en modo estándar y en VR y primer zasca mayúscula para los agoreros pesimistas que predicen y anuncian que la tecnología de realidad virtual no tiene futuro y eso que las VR aún están en sus albores pero vaya pedazo de juego Resident Evil 7 incluso Until Dawn Rush of Blood y algún otro que también incluiría en fin que mientras uno obtienen cogiendo polvo yo las disfruto muy bien por cierto no vendría mal un nuevo Alien Isolation adaptado a la realidad virtual o un avatar entre otros en género de ciencia ficción y terror tienen en la nueva tecnología un filón pese a que alguno propende a ver y juzgar las VR por el lado más desfavorable un saludo chicos pues si tiene futuro la realidad virtual pero tienen que mejorar el control y por supuesto la ciencia ficción el terror todo este tipo de historias de género son quizás las que se adapten mejor a una vista en primera persona para probarla en realidad virtual pero también te digo que personas como yo le tenemos cierto aprecio a nuestra salud cardiovascular yo no quiero morir de un infarto así que antes de meterme en un Resident Evil 7 entre pecho y espalda en realidad virtual me lo juego en mi tele me lo juego tranquilico y luego ya si puedo lo pruebo en realidad virtual digo si puedo porque no todo el mundo tiene la gafa de Playstation VR en casa y en sesiones cortas Antonio porque si te metes cuatro horas de VR yo personalmente no pude jugar más de hora y media en el sentido de jugaba hora y media paraba un ratito luego lo ponía otra vez o sea hacía pausa porque te vuelve un poco loco tienes que volver a la realidad nunca mejor dicho lo cierto es que es algo muy positivo la aparición de Resident Evil 7 sobre todo porque no había hasta ahora un título que valía la pena comprarlo para disfrutarlo en realidad virtual creo yo de todos los que hay sobre todo por el precio que se manejan al final para la cantidad de horas que te dan porque imaginaos por ejemplo el juego de Batman es una hora y te lo terminas y tal vez sea uno de los que mejor te meten dentro de la situación que mayor inmersión tienen pero aquí resulta que tienes un señor juego que te dura tus 10-11 horas que tiene una inversión bestial y que encima es un buen juego y si no quieres jugar en VR pues puedes jugar en versión normal así que ojalá haya más títulos también que puedan aprovechar esta funcionalidad para aquellos que les guste más la realidad virtual o si no más que también quieran disfrutarlo pues de esa manera sobre Alien Insolation voy a terminar diciendo que voy a hacer un poco como el hombre este de la contaminación que circula por internet prometieron que se iba a adaptar a Project Morpheus cuando todavía se llamaba Prueben Morpheus y a ver dónde está la realidad virtual que yo la vea porque no han cumplido aquí de Creative Assembly bueno pues programa completito cerradito lo siento no he podido como siempre el tiempo nos aprieta aquí ya os digo chicos vamos a ver dónde metemos esta sección porque hay muchos más comentarios esta semana pero bueno hemos creo que dado cabida a todos los temas posibles y ya sabéis semana que viene Gravity Rush 2 que va para uno de vosotros que nos comentéis en el canal que sea y además seáis seguidor de Twitter de la PS4 es decir de arroba la y un bajo PS4 Manu la semana que viene te dejo a ti dar el juego a quien le toque aunque bueno el sorteo lo haré yo como siempre que tengo la aplicación maravillosa mágica esta que nos da Nix porque sí y a veces nos toca mandarlo a sitios totalmente recónditos pero bueno semana que viene jueves 6 de la tarde te oigo a ver a ver que entre la suerte de llevarse ese Gravity Rush 2 a ver que nos depara también esta semana está todo un poco parado el tema del mundo PlayStation por la llegada de Nintendo Switch cosa que también está bien que cada uno tenga su espacio de información que unos destaquen más durante unos meses que otros destaquen más durante otros así que nada chicos nos vemos nos escuchamos la semana que viene y Antonio López ya con el miedo en el cuerpo un poco relajándote ya te habrás tomado todas las pilas posibles Resident Evil 7 se queda ahí aunque los DLC estoy seguro de que los vas a jugar también ya que te ha gustado el juego pues adelante con ello jueves que viene 6 de la tarde te oigo ya con el DLC salido por cierto pues sí nos escuchamos dentro de dos semanitas estaré ahí alternando entre ese DLC que podrían haber dejado en el juego y haberlo quitado y llorando las penas por la no nominación al Oscar de Amy Adams me da igual por la llegada o por animales nocturnos pero Amy Adams es la Leonardo DiCaprio de la interpretación femenina ahí la lleva nominada 5 veces 0 premios y este año encima pasan de ella pero bueno cada uno cada loco con su tema ya sabes tú para que veáis que en todas las casas se cuecen navas aquí nos quejábamos de los TGA pues los Oscar también también hay telita que cortar en fin amigos amigas ya sabéis estamos una semana más la que viene ya el programa número 20 a las 6 de la tarde jueves como siempre se despide Javi Andrés un placer adiós chau 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 ¡Suscríbete!